En algunos sí votó usted, ¿y por qué en otros no? Porque todos votó el mismo día en la comisión, pero en la ausencia sí es su voto en algunos casos. Bueno, sé que posiblemente ha estado haciendo otra cosa, ¿no? Pero no... Pero usted no recuerda que estuvo haciendo en ese momento de la votación que está... No recuerda en ese momento que... No me acuerdo, yo tengo tantas cosas que hacer. Inés Teyo no conoce la eneméutica, dice José Luna Galo. Bueno, nosotros tampoco la conocemos, pero creo que se refiere a la hermenéutica, ¿no? Una disciplina filosófica que se centra en la interpretación y comprensión de textos. Busca conceptos rebuscados, el señor Luna, para intentar justificar lo que no tiene justificación. Y encima dice que no se acuerda de por qué no votó en el caso de Inés Teyo en la comisión permanente, cuando lo más probable es que se haya guardado su voto para poder usarlo en el pleno. Porque eso es posible de acuerdo a la eneméutica, una disciplina filosófica que acaba de inventar el dueño de la Universidad de la Fachada Bamba.